El hielo, irrealcible, casi indocable. Cami, las pulseras, los aretes, lo que te ha gustado de este look, usted lo puede conseguir en Cami. Y si quiere más opciones, dependiendo de la ocasión, de su cuerpo, de su compromiso, ingrese a camifashion.com y ahí se va a poder dar cuenta de todos los looks que usted puede armar, diferentes prendas que encuentra en todas las boutiques. Zona 9, Pradera Concepción, aquí también en Miraflores, en Portales, en Xela, en Quetzaltenango, están por todos lados. Y están activamente contestando las dudas que usted les escribe en su página de Facebook. Por eso es muy bueno seguirlo en todas las redes sociales. Después de este aviso, nos vamos a la cocina, que ya me voy para allá volando a probar este platillo. Bueno, y nos falta más, nos falta otro paso importante. Otro paso, sí, sí. Es ya preparar el arroz, entonces. Así es. Vamos a ponerle en una ollita, vamos a ponerle un poco de ajo, ajo picado, unos tres dientes de ajo para una libra de arroz. Eso es suficiente, que son aproximadamente unas dos tazas y media de arroz. Eso lo cocino yo con cuatro tazas de agua, agua hirviendo, ¿verdad? Y eso le vamos a poner todas las verduritas que ya teníamos, digamos, en la lista, ¿no es cierto? Tenemos el, ¿cómo se llama? La zanahoria, tenemos el chile pimiento, tenemos, ¿qué más tenemos? Las albergitas. Entonces vamos a poner un poco de ajo así en la ollita y lo vamos a freír un poquito con aceite. Vamos a prenderle acá el fuego. Ahí estamos, que se vaya calentando. En lo que yo pico un poquito el ajo para que esté más, más este, nos dé más saborcito. ¿Y esta parte es tardada o es la...? El arroz se cocina en 25 minutos exactos. 25 minutos. Yo siempre lo pongo, o sea, no me falla en realidad. Y después de los 25 minutos lo que hago es dejarlo reposar así tapadito para que se termine de granear. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para el arroz. ¿Rápido y fácil entonces? Sí. Ahora, en este caso, para hacerlo en la jardinera, como dice la receta, vamos a utilizar el azafrán árabe, que es el bijol, lo que tengan a mano ustedes. Y esto lo vamos a freír un poco así. Y acá vamos a tostar el ajo, pero el ajo, recuerden que no hay que tostarlo mucho porque cambia el sabor amarga. Entonces solo hay que blanquearlo. Yo le digo blanquearlo, solamente se ponga así un poquito blanquito, se fría un poco para que aromatice el aceite. Y eso le va a dar pues el sabor al arroz. El arroz lo vamos a freír en esta misma preparación. Aquí tengo ya yo medido el arroz. Entonces vamos a freír un poco a tostar, diríamos, ¿no? Como algunas personas dicen, el arroz. Pero ojo que la sal siempre se le ha hecho al final. Cuando ya le puse el agua y empieza a hervir el arroz, nuevamente, ahí es cuando le agrego la sal. ¿Tiene alguna razón en especial? Porque la sal normalmente lo que hace es retrasar el proceso de ebullición. Entonces, por cuestiones de ahorro de energía y todo eso, entonces lo hacemos de esta manera para que no nos pare el proceso de ebullición porque necesito calor. Acá cuando hacemos el arroz es muy importante que el agua se le agreguemos hirviendo porque si no el arroz se pasma. ¿No te ha pasado que alguna vez sientes que el arroz está crudo en el centro? Claro. Es porque le echaron seguramente agua fría al arroz en vez de echársela caliente. ¿Verdad? De una vez caliente el agua hirviendo. Entonces vamos a agarrar acá, vamos a tostar un poquito nuestro arroz y después vamos a ir echando, tal vez tú me ayudas, Fairo, con un poquito de agua aquí, por favor. Claro. ¿Aquí? Sí, vamos a ponerle un poco de agua acá. Entonces, yo tengo acá una libra de arroz, son dos tazas y media aproximadamente, vamos a echarle unas tres y media, cuatro tazas de agua. ¿Una más? ¿Una más? Sí. Y ahí ya estamos con eso. Sí, entonces 25 minutos y... Entonces ahorita vamos a esperar, ajá, que vuelva a romper el hervor y ya aquí recién ya le echamos la sal, como te decía. Antes no porque se nos pasma el arroz o se nos quita el proceso de ebullición también, se baja el calor. Entonces le vamos a echar suficiente agua. El agua del arroz tiene que quedarle saladita porque si no está suficientemente salada el arroz le sale desabrido. Entonces es importante que el agua quede salada para que ya a la hora de que el grano de arroz absorba esa agua, pues quede con buen sabor. Ahora, ¿más o menos cuántas cucharadas le sale en todo? Normalmente es una cucharadita por taza de arroz, esa es más o menos la medida que yo tengo. Entonces ya con eso, acá solamente tapamos nuestro arroz y vamos a esperar a que, como te digo, que vuelva a hervir y cuando ya hierve fuerte, le tomamos el tiempo, le bajamos el fuego a mínimo, pero que no pare de hervir. ¿Verdad? Y le contamos 25 minutos. Ok. Y ya está listo nuestro arroz. Bueno, ¿te parece que vamos a una pausa? Entonces al regresar ya presentamos el plato como queda. Como queda, por supuesto que sí. Bueno, vamos a una pausa, no le cambie, ya al regresar usted va a ver cómo quedó esta delicia que hoy cocinamos, este arroz con marisco. Ya hablemos.